Exigimos a Edgar Garmendia de los Santos, a Eloisa Vivanco Esquide, a Carlos Alberto Evangelista Niceto y Aristóteles Belmo como responsables directos de este colapso electoral y la entrega de plazas a la mafia de la derecha que renuncien de manera inmediata e irrevocable a los cargos de dirección que dicen temer. Lo menos que pueden hacer ante esta situación trágica y deshonrosa es renunciar a sus cargos en los comités estatal y nacional y en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y por la más elemental muestra de dignidad deben de renunciar a los cargos que se otorgaron a sí mismos como integrantes de las listas de representación proporcional pues estar ahí constituye un agravio excesivo propio de quienes están al servicio del poder y no del pueblo quedó de manifiesto que su estrategia no solo no funcionó sino afectó el avance del desarrollo de la cuarta transformación en nuestro Estado que su estrategia vulneró la unidad del partido lo desprestigió al imponer de manera indolente, negligente, grosera, opaca y soberbia a candidatos y candidatas impresentables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!